¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El final había que ser fuerte para imponerse en Riazza con a veces menos de un minuto de ventaja en la última subida. Y el más potente ha sido Nicola Roche, quien domina en la llegada a Aymar Zubelia. Tras el abandono de Froome, el equipo Sky se consuela con esta victoria y con la posición de Miquel Nieve en el top 10. Nicola Roche, ya vencedor de etapa en la Vuelta 2013, se adjudica su segunda gran victoria en una gran ronda una vez más en España. Se trata de su primer éxito de la temporada. Entre las montañas de Asturias y las de la Sierra de Madrid, la de hoy es una etapa de transición típica para los aventureros. Quizá los favoritos para la general traten de desestabilizar a Tom Dumoulin en el puerto de la Quesera, cuya cima está situada a 13 kilómetros de la meta. Pero el líder de la general podría aprovechar los últimos 13 kilómetros para volver sobre posibles atacantes. La etapa de hoy tiene un trazado clásico. El pelotón permite una numerosa escapada, 25 corredores marchan delante, pero hay que esperar más de 50 kilómetros para que se forme la fuga. Antes se han multiplicado los intentos, pero sin éxito. Hasta se ha formado un grupo de más de 50 corredores, pero los Giant Alpecin de Tom Dumoulin estaban al tanto. En el grupo de 25, que probablemente se disputará en la victoria de etapa, encontramos a algunos corredores bien posicionados en la general, como Bart De Klerk y André Cardoso Martins, que están a menos de 20 minutos en la general y cuentan con esta etapa para arañar unos puestos. También están Aymar Zubelia, Nicola Roche, Daniele Benati y el polaco Polianski, muy en vista en esta vuelta. En las dos primeras horas de carrera, el pelotón engulle más de 90 kilómetros. El ritmo es fuerte y la diferencia aumenta hasta los 6 minutos. A unos 50 kilómetros de la meta, los Movistar y los Astana toman las riendas del pelotón. En las estribaciones del último puerto de la jornada, la diferencia se reduce a menos de 3 minutos. Peligra la escapada y, además, detrás, algunos intentan animar el pelotón. Joaquín Rodríguez ataca a 34 kilómetros de la meta, pero los Astana y el pelotón vuelven. En cabeza de carrera, Cyril Gauthier intenta dejar atrás a sus compañeros de fuga en vano. En la última subida, Fabio Baru lanza el primer ataque. La táctica de Tom Dumoulin en esta subida es sencilla, preocuparse solo por el italiano y permanecer a su rueda. El neerlandés resiste a todos los ataques. No habrá cambios en el podio al final de esta etapa. Delante, Cyril Gauthier es alcanzado y ataca ahora Nicolas Roche. El corredor del equipo Sky parece estar más en forma. Es rápidamente alcanzado por Aymar Zubeldia. Los dos hombres vuelan hacia la victoria. Tras la bajada, ambos corredores pelean en una larga línea recta hacia la meta y Nicolas Roche domina a Aymar Zubeldia una vez más derrotado en esta vuelta. El grupo de líderes llega 36 segundos después con Valverde en cabeza. No, hasta que cruzas la mitad nunca se sabe. Zubeldia es un corredor muy fuerte que tiene muchísima experiencia. Muchas veces he perdido control en sprint, en San Sebastián, por ejemplo. Muchas veces hemos llegado juntos. Sabía que necesitaba hacerlo bien. He intentado hacerlo yo de primero para controlar un poco la velocidad. Pues ha funcionado. Dos hombres han resistido a los favoritos en esta decimoctava etapa, Nicolas Roche y Aymar Zubeldia. José González termina tercero y Alejandro Valverde domina el pelotón. En la general no hay cambios en el top 10 a pesar de la intensa lucha en la última subida. Tom Dumoulin conserva el mayor trojo y se acerca un poco más al triunfo en Madrid. Mañana nuevo trazado occidentado para la antepenúltima etapa de la Vuelta 2015 con la subida final al Alto de la Paramera. La cima del puerto de casi 9 kilómetros con una pendiente media del 4,5% está situada a unos 20 kilómetros de la llegada a Ávila. Otra etapa para los aventureros, aunque no hay que descartar a los sprinters, pero en caso de llegada en grupo el pequeño repecho en los últimos dos kilómetros podría hacer la criba. ¡Suscríbete al canal!